Hola, hoy estoy en Alanía en Buga que se caracteriza porque todos los productos están hechos en base de yogurt natural. Cuenta además con 30 topics entre los que encuentras frutas, cereales, frutos secos y chocolates. Vamos, te invito a conocer estas frutas. Te invitamos a Frumita, no dejes de probar el helado más rico, saludable y bajo de azúcar de esta ciudad. Adiciona 5 toppings para cualquier tamaño de base. Te invito a Frumita, Buga. Frumita es una heladería campestre con un ambiente muy agradable. Tenemos un especial que son las tazas, que es un producto muy novedoso, muy bonito, muy visual. A la gente le encanta presentarse en las tazas. Tienen una historia muy bonita porque venía a un parque de diversiones de los años 80. Entonces la consecución fue difícil, fue suerte, pero hay de todo un poquito. Estamos en expansión, venimos creciendo. El producto es excelente y tiene que ser hecho. ¡Viva la Communication! ¡Gracias! ¡En las tazas! Gracias por ver el video.